muy buenas a todos como estamos bienvenidos a transport fiber 2 capítulo 12 más 1 capítulo 13 y aquí seguimos pues trabajando en nuestra extensión de mapa y bueno pues bastantes cosas por hacer tenemos vehículos que están en mal estado tenemos que poner algunas líneas a punto pero bueno poquito a poco antes de nada voy a leer comentarios que me habéis dejado en el capítulo anterior los tengo por aquí antonio lobo malo yo para ser feliz quiero un camión pues sí que me diese a mí un camión camiones trenes aviones barcos todo 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 lo queremos para ser felices un saludo antonio reoros visando puedes poner a una ciudad aledaña a una montaña los andes y a su vecina san felipe por favor bueno pues encuentro una ciudad aledaña a una montaña porque ponemos los los andes y a su vecina san felipe claro que sí ahora miramos y a ver iza cds que también se ríe nos da su apoyo pues un saludo muchas gracias por vuestros comentarios a ver dónde tenemos una ciudad pegada una montaña que no esté bautizada por aún aún bueno vamos a ver panamá todo por aquí está bautizado baku estaría sin bautizar pero bueno podríamos decir que sí que está pegada a la montaña lo que pasa que no tenemos ninguna 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 bueno esto podría ser nos palma de mallorca por aquí tenemos alma ti tenemos barcelona quedan pocas ya quedan poquitas me queda alma ti yangon miran nuevos aviones busan iba cupos venga vamos a lo de san felipe va a ser complicado pero los andes sí que podemos ponerse la esta ciudad yo creo que vamos a ver más a poder si está así espero que te parezca bien porque no tenemos no tenemos nada cerca de aquí no es que no tenemos ninguna ciudad vecina y yo que sé claro podríamos poner caracas o san juan pero es que ya están bautizadas y por aquí panamá también está bautizada y la más cercana sería tainan venga pues vamos a poner como era san felipe verdad o no lo sé no lo sé ya san felipe sí sí venga venga tenido que mirarlo he tenido que mirarlo porque si no pues venga vamos a ponerla esta no son no están pegadas pero bueno ahí está nos quedaría busan y yangon por bautizar vale venga vamos a ver cómo está esto quiero irme hasta aquí porque esto si os fijáis no sé si podríamos mejorar la eficiencia que tiene esto porque la verdad es que produce muy poco este tren yo creo que es deficitario ahí estás como mucho ha llevado 24 de combustible vamos a ver vamos a ver por aquí mira mercancías combustible ciudad capital tenemos cinco vagones y la verdad es que estamos perdiendo mucho dinero estos ya lo iremos arreglando veis esta empieza a ganar algo de dinero la de caracas habrá que arreglarlo y el tranvía circular de pedregal también habrá que arreglarlo pero me preocupa esta que es la que más dinero estamos perdiendo entonces yo que sé yo que sé cómo podemos hacer bueno valencia necesita combustible mira 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 pues podemos llevar algo de combustible de valencia perdón de de esta refinería a valencia ya ves y así arreglamos el tema entonces venga vamos a ir con la carretera creo que una carretera así nos va a llegar y edificios donde están pues distracción de camiones si ponemos una estación de camiones algo así aquí pero bueno ahí puede estar bien y ponemos vamos a ver aquí quizá tengamos que cargarnos algún edificio o no yo creo que si lo ponemos aquí podría funcionar bien así no me cargo ninguno ahí estaría justo pero creo que serviría para para atraer todo lo que necesitamos vamos a hacer una nueva línea y en vez de línea 1 lo vamos a llevar a ver mercancías terrestres como transporte mercancías terrestres si bueno vamos a poner el simple mt mercancías terrestres esto es combustible a valencia perfecto y una vez que tenemos la línea pues habrá que comprar vehículos déjame verlo por aquí y no tenemos ninguna aquí una terminal de carreteras que no tengo ni idea de dónde está no sé ni dónde está pero bueno vale no pasa nada más a comprar unos cuantos vehículos y no no de trenes no trenes no a ver tenemos la línea por aquí terminal de carretera de valencia ahora sí y que tenemos pues de mercancías venga necesitaremos un camión cisterna que tenemos por aquí la mejor opción es esta o el opel blitz 60 por hora 74 kilovatios de potencia 14 de capacidad y sirve para llevar combustible velocidad de carga por 3 este capacidad 15 tiene un poquito más de capacidad y el coste es un poquito más elevado por una de capacidad es un poquito más elevado pero la vida útil es de 40 años y este de 30 bueno pues vamos a un par de ellos yo creo que nos llegan compramos un par de ellos y de momento me parece que que nos va a llegar lo que no sé es de dónde salen los bueno pues tendremos que tener una una como se llama una línea de perdón una terminal de carretera pero ahora mismo no tengo ni idea dónde está pero bueno pero no esté demasiado lejos y así empiezan a hacer la línea mejor vienen de por aquí o yo que sé sabe dios sabe dios bueno a ver si así podemos empezar a transportar un poquito más de combustible porque si veis tenemos aquí combustible en el almacén de sobra y tenemos todo esto de la producción y transporte bien pero esto está produciendo muy poquito porque el envío es bastante pobre entonces si si la podemos subir a nivel 2 pues el envío seguro que sea será mucho mejor de dónde vienen esos camiones todavía estoy mirando por dónde vienen no tengo ni idea le he dado un poquito más de velocidad pero no tengo ni idea de por dónde vienen llegarán seguro que llegarán no sé cuándo ni ni cómo pero llegarán vale más cosas venga a ver esto cómo está estos caminos deben ser viejísimos y van a 40 por hora yo creo que aquí podemos hacer algo mira aquí se empieza a acumular combustible ya tenemos un acumulado el tren que viene por aquí que aquí no tenemos nada acumulado madre mía bueno si tenemos 12 vale bueno pues esta línea esta línea yo creo que esta línea la podemos mejorar y a ver vamos a ver esta creo que es la línea 5 a ver tiene pinta de ser la línea 5 no sé por qué me marca tantas cosas a ver me está marcando las labs y todo eso vale si es la línea 5 de definitivamente y todos estos vehículos que tienen un estado muy malo pues los vamos a a vender nos vamos a vender de hecho antes de nada lo que deberíamos hacer es cargarnos esto y esta carretera creo que también no voy a cargar y todo esto por aquí está en un estado un poco lamentable vamos a hacer las cosas bien y a ver cómo podemos hacer esto así que pillamos carreteras pues esto puede venirse por aquí ahí está vale y está por ejemplo hasta aquí pues pues no sé si incluso comunicar esto pues algo así podríamos hacer un triángulo ahí vale tenemos esto actualizado vale nos faltaría poner un edificio de mercancías pues que lo podemos poner así con un poco de espacio para ampliar si hace falta vale y aquí teníamos la línea 5 que la línea 5 es pues vamos a ver mercancías terrestres troncos a algún lado a donde llevamos los troncos a ver troncos hasta aquí hasta la cerradero troncos a cerradero valencia vale pues esos troncos a cerradero valencia vale que esto está un poquito mal y de nuevo pues intentaremos comprar algún 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 vehículo que no sigo sin saber dónde está la terminal de la terminal de carretera de valencia pero bueno no pasa nada a ver y seguimos con vehículos de mercancías cual nos puede venir bien este creo que es el mejor porque este también nos podría servir 60 por hora 10 de capacidad velocidad de carga por tres por dos perdón este por tres y tiene un poquito más de capacidad así que yo creo que si compramos no se ponme ponme 8 de momento y lo asignamos a la línea 5 bueno que ahora es esta creo que podríamos pues mejorar un poquito todo ya os digo no sé de dónde vienen los vehículos pero bueno creo que mejorando estas infraestructuras aquí veis que se empieza a llenar y aquí aquí llegan los primeros vehículos vamos a darle caña vamos a dar un poquito de caña y esto bueno ya hemos mejorado 55 a ver si sigue mejorando y llegamos al nivel 2 y por aquí pues se nos acumula la mercancía ahí empiezan a llegar ahí empiezan a llegar ahí empiezan a llegar esto está a tope pues a lo mejor hay que ampliarlo un poquillo vale vamos a ampliarlo así y la verdad es que no sé si estarán bien o andará un poco justo esto necesitamos más camiones vale de momento se van a ir todos llenos de aquí estoy convencido de que se van a ir llenos de aquí vale lo que pasa que quizás necesitemos alguno más y este que le pasa este está lleno y no sé por qué no se ha ido y a ver esta línea pues debería con los cambios que hemos hecho ahora mismo pues quizás no sea rentable a ver bueno sí 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 está siendo rentable llevamos 104 bueno pues no sé si casi deberíamos poner alguno más yo creo que casi deberíamos poner alguno más vamos a comprar pues no sé no sé cuántos puse vamos ponemos seis más venga lo ponemos en esta línea y ahora tenemos 14 vehículos que yo creo que son los que nos van a hacer falta bueno habrá que controlarlo para que sea la máxima eficiencia esto cómo va mira 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 bien bien está creciendo está creciendo empezaremos a producir bastante más genial 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 pues eso es lo que necesitamos de todas formas aquí también estamos con mogollón de madera esto tiene mogollón de madera y no sé cómo va dónde la traemos la traemos aquí y aquí en el almacén pues va un poco justillo esta línea de todas formas cómo va claro y qué línea es la línea 7 este tren está pues un poquillo hecho polvo vamos a administrar este tren estado malo lo podemos sustituir no sé ni qué locomotora es una clase SCH rusa de 75 por hora y tenemos alguna más rápida 115 claro pero esto tiene poca potencia clase L rusa 80 por hora esta esta 85 esta 85 pues no sé si mejorará esto un poquillo y a ver esto cuánto tiene 120 por hora pues casi tendríamos que esperar una locomotora más rápida clase L rusa es que está 115 por hora pero no sé si tendrá fuerza suficiente para transportar tantas cosas y éstas todavía menos bueno pues vamos a darle un poco de espacio a ver si van llegando los locomotores para sustituir este y poner un poquito más rápido incluso poner otro tren ya veis qué pues sí sí aquí vendría bien que viniese algo más de mercancía a ver este tren administrar vehículos editar vehículo seleccionado podríamos poner podríamos poner alguna plataforma más pues así la capacidad aumentaría un poquito venga pues vamos a aumentar un poquito la capacidad espero que la locomotora pueda con eso y que esta inversión pues nos permita seguir produciendo aquí aunque bueno ya veis esto almacenamos mogollón de acero y los tablones pues necesitamos unos poquitos más pero bueno poco a poco esto que voy y esto parece que mejora aquí tenemos nada tampoco mucho enseguida lo carga esto y esto ya está en nivel 2 sí esto ya en el nivel 2 el transporte está bien el envío no también y la producción pues casi debería llegar más casi debería llegar un poquito más a ver y por qué no llega más vamos a irnos para aquí bueno aquí lo que sí que llega es mogollón de a ver espera este tren para dónde va este es de crudo vale este también es de crudo y nos faltaría el tren que tendría que estar por aquí o llegando a la estación a ver si lo veo a ver si lo veo por aquí bueno clase P36 rusa bien pues habrá que mirarla este balleno pues a lo mejor tenemos que hacer que traiga también un poquito más de petróleo así que editamos vehículo seleccionado y guau mira mirad mirad que tenemos a ver la P36 125 por hora y tiene bastante potencia pues creo que vamos a empezar a hacer cambios en nuestras locomotoras y esto se me ocurre que puede ser una muy buena locomotora para para nuestras líneas de pasajeros que ahora iremos a revisar así que venga vamos a poner esta y aparte aquí creo que de las mercancías pues no sé cuánto tiene 8 vagones y este vagón carga 12 y este 18 pues podemos superar la capacidad que teníamos mira 108 hay 126 pues venga vamos a sustituirlo ahí está sustituido y este pues debería ser un poco más rápido y traer pues algo más de mercancía al final nos quedamos con 100 ah no no si puede llevar más y aquí le empezaremos a traer más más cositas venga un poquillo más rápido este tren pues bueno lo acabo de sustituir así que me da un poquillo de pena cambiarlo vamos a dejarlo un poco más y esto uff aquí sí que nos sobran vagones por todos lados aquí nos sobran vagones por todos lados porque ya veis que esto la producción de aquí es bastante bastante cutre solo llevamos 10 ahí tendríamos que mejorar esto con más envío pero con más envío pero a dónde podemos seguir enviando no sé bueno a ver qué se me ocurre de todas formas perdón mercancías no pasajeros este es el tren que viene de la línea de alta velocidad ciudad capital caracas tenemos 33 pasajeros por aquí y se va a ir con 26 así que este tren yo creo que es un poco deficitario de todas formas este funciona muy bien este sí que nos está dando bastante rendimiento así que y aparte viene lleno vale vamos a ver vamos a ver es este tren ¿verdad? el que va a Pedregal vale pues vamos a administrar el vehículo este es la clase subrusa y la clase subrusa pues que pilla 115 por hora y tenemos aquí la esta que pilla por 125 y aparte tenemos los China Type estos también pues casi podemos poner venga subimos en 24 pasajeros vale y un poquillo de velocidad ahí está ahí está mejorando nuestras líneas y esto va a 115 116 sí 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 pilla pilla toda la velocidad que necesitamos va a ir lleno eso no lo sé sí va lleno va lleno venga pues el beneficio se debería incrementar aunque bueno esta locomotora es un poquillo más más cara y vamos a ver 68 70 acelera más dale caña 80 entramos en el túnel ahí nos cruzamos con otro 94 25 no pilla toda la velocidad que tiene que pillar y a ver uy viene otro tren por dónde viene el otro tren oh qué desastre por qué tiene que esperar tanto bueno viene lejísimos pero cómo es esto posible tenía que haber pasado tenía que haber pasado a ver qué velocidad pilla aquí a ver si pillamos los 120 que son la máxima velocidad teórica ahí está uy y esto casi nos lo comemos bueno nos lo comimos de hecho ese túnel que está así un poco raro 110 este túnel está muy raro y ahí está 119 120 vale 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 120 pues esta línea debería ir bastante bastante bien a ver más líneas deficitarias Caracas Metropolitano vamos a ver esto vamos a ver el de Caracas Metropolitano dónde está Caracas me he perdido aquí tenemos a Caracas y por qué esto es deficitario básicamente porque debemos tener una mierda de estaciones y todo esto no está todo lo bien que debería estar todo esto no está lo bien que debería estar claro no tenemos gente esperando Caracas no crece demasiado bueno pues a ver qué podemos hacer estoy pensando a ver qué podemos hacer quizá quitar un vehículo no sé si eso mejorará nuestra situación administrar vehículos pues yo que sé el 134 quizá lo debamos vender y oye quitamos un vehículo pero bueno si nos sale la línea un poquito más rentable pues mejor y el crudo de Pedregal vamos a ver crudo de Pedregal esa también es deficitaria ya sé que no tengo las líneas optimizadas pero bueno estas que nos dan pérdidas pues habrá que mirar por qué básicamente porque tenemos una capacidad de llevar 150 de crudo y y como que no llevamos tanto no sobran vehículos este es el de crudo de Pedregal vale mirad ese va sobrado este no se va a llevar nada casi nada así que este vehículo pues yo creo que nos sobra administrar vehículos podemos vender este vehículo a ver bueno ah mira aquí está vender este lo vamos a vender recuperamos algo de dinero a ver si este va lleno tenemos 6 uff nos sobran vehículos por todos lados bueno este más o menos este también nos sobra este también nos sobra y a ver si así quitando alguno pues se va llenando todo esto y de todas formas deberíamos actualizar esta carretera este se va a llevar bueno este va casi lleno pero este creo que también nos sobra vale nos vamos ahorrando algo bueno este a ver que si fuesen llenos ves este por ejemplo creo que también sobra estoy quitando uno de cada dos este también va a sobrar ya verás venga me atrevo a quitarlo a ver si a partir de aquí van un poquito más espaciados y pueden ir llenos este no va a ir lleno todavía casi otro que sobra así que poco a poco vamos optimizando las líneas y bueno lo que habrá que hacer es mejorar esta carretera este no va a ir lleno pero casi 12 me fastidia un poco que no vayan llenos vale voy a quitar este también y ahora yo creo que sí que vamos a ir equilibrando porque esto ya deberíamos tener acumulados aquí 17 así que el siguiente que venga ya va a venir lleno vale perfecto eso era lo que pretendía este va a ir lleno y el siguiente seguramente también va a ir lleno vamos a poner un poquito más de espacio de mercancías no me deja por ahí bueno pero así ahí sí que podemos poner un poquito más de mercancías vale y ahora ya van todos llenos por lo tanto la línea debería ser bastante más rentable que antes vamos a comprobarlo el crudo de pedregal hemos dejado solo tres vehículos y de momento no hey hay dos vehículos nuevos disponibles clase T rusa y clase T rusa 100 kilómetros por hora vale bueno 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 tengo que mirar todo eso que van llegando muchas muchas novedades a ver esto por un lado vamos a ver vamos a mejorar esta carretera carreteras yo creo que esta puede venirnos bien aunque 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 a ver ahí no se puede construir no se puede construir claro la estoy liando pardísima si quiero hay vehículo en camino maldita sea la he liado aquí la he liado aquí a ver vamos a quitar los vehículos de camino aunque sea de manera de manera precaria un poco al principio vale vamos a quitar los vehículos de camino y ahora vamos a reconstruir esto como Dios manda por Dios que no me vengan más así no hay manera venga si fuera 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 y fuera fuera y fuera vale ahora si venga ahí está ponemos esto así ahí no me deja este cruce me lo pone un poquito mal vale ahí ya está y por donde debería llegar el combustible a pedregal pues quizá por esta carretera y esto lo podemos hacer un poquillo mejor sin tanta curva a ver a ver ahí así esto va recto así perfecto vale necesitamos recuperar el edificio que teníamos aquí vamos a darle un poquito bueno vamos a darle 30 metros y yo creo que quizá deberíamos ponerlo pues más por aquí para tener espacio para construir ahí está vale y por consiguiente nos faltaría conectar esto con esto así vale pues venga ya está ya está esto sí que está a tope de producción y bueno pues a ver si mejoramos esa línea vale mira 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 el cruce de pedregal que que bueno pues ya está al menos en en números verdes bueno ahora volvemos a tener números rojos pero poco a poco poco a poco pues vamos haciendo todas nuestras líneas rentables nos falta esta que uff no hay manera mira hasta el el metropolitano de Caracas funciona la única con la que perdemos dinero es con esa bueno pues nada ya lo iremos arreglando poquito a poco seguimos teniendo vehículos en mal estado tenemos una ganancia de 19 millones ahora mismo 21 millones bien 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 me gusta y este tren a ver cómo va Caracas-Pedregal va lleno y por aquí tenemos ciudad capital Pedregal 178 personas esperando y Caracas-Pedregal 92 wow pues tenemos que tomar algunas decisiones por ejemplo vamos a ver esta línea yo creo que este tren es que no sé cómo se clona administrar vehículos vale podemos clonar el vehículo seleccionado terminal no encontrada ¿eh? ¿qué pasa aquí? no tenemos una terminal de trenes por aquí puede ser que no ¿eh? puede ser que no pero podremos poner una rápidamente claro la tenía aquí la he quitado ¿vale? edificios terminal de trenes pues vamos a ponerla por aquí y las vías pues será una vía de alta velocidad a ver si me deja venga y ahora sí ¿es este? no este es el ciudad capital Caracas vale entonces a ver vamos a ver LAV aquí está línea de alta velocidad este es el que tenemos que duplicar clonar el vehículo y ¿ya lo tenemos asignado a esta línea? creo que sí creo que sí y si uno está llegando por aquí otro va a salir bueno al principio a ver justo los vamos a llevar los dos pegados vaya por Dios bueno a ver si podemos hacer algo ahí la he liado problemas a ver si le damos la vuelta a este también problemas claro ahí no puede ir y este tren a ver no se ha podido encontrar camino a la parada bueno maldita sea vamos a venderlo venga a ver ahí está ahí se carga de gente 77 muy bien aquí llega otro este tiene menos gente y ahora una vez que este se larga cuando esté llegando a perdón a Pedregal será cuando tendríamos que clonarlo pero bueno es que aún tarda en llegar a lo voy a controlar vamos a controlar un poquillo aquí debería arrancar justo después de este está esperando por otro porque siempre tiene que esperar por otro me falta alguna señal por aquí o algo que yo no me esté dando cuenta creo que sí creo que sí que me faltan señales me falta señalización todo por aquí por eso pasa lo que pasa y hasta que ese tren mierda las he puesto mal hasta que ese tren no se larga esto es vía única esto es vía única pues pasa lo que pasa porque por aquí sí que tenemos señalización más o menos menos por aquí por el medio ni por aquí pero todo este tramo lo tenemos en señalización y así no puede ser no puede ser bueno pues voy a mejorar esto y en el siguiente capítulo pues ya veréis las vías mejoradas porque lo haré fuera de cámara y seguiremos trabajando pues en nuestras líneas de alta velocidad y estamos en 20 de enero 1957 a ver si si nos llegan trenes más rápidos para cubrir estas líneas también estuve pensando que aquí en Busan fijaros que tenemos una fábrica de ladrillos por lo cual sería bastante fácil alimentar a Busan pero bueno hay que ver por donde traemos todo el material habría que verlo todo los andes también bueno no sé bastantes cosas por hacer todavía nos quedan alguna ciudad por bautizar como puedes bueno nos quedan dos Busan y Yangon y habrá que empezar a comunicarlas todas y todo eso al menos pues los objetivos cumplidos menos de esta que voy a ver qué leches hago con esta línea de mercancías a ver si podemos aumentar su rendimiento y hacerla rentable por lo que si no esto va a ser complicado todas las demás si que las tenemos pues unas ganamos más otras ganando menos pero bueno ahí están esta por ejemplo dos millones y pico la de Caracas Pedregal un millón ochocientos noventa y dos mil bien 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 funcionan bastante bien esta que creo que es la que hemos reformado fijaros un millón seiscientos siete mil bueno pues estoy bastante contento ya os digo voy a trabajar en esta línea iremos poniendo algunos trenes más comunicando todo esto y a ver qué podemos hacer pues con Busan con San Felipe con los andes y estas ciudades todas que no tenemos comunicadas si queréis darme algún nombre para Busan o Yangon dejadme en los comentarios espero que os haya gustado este capítulo si es así pues ya sabéis que los likes agradecen suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de Transport Freeber 2 ni de otras series que tenemos en marcha y yo me despido ya sabéis que no os digo adiós si no hasta pronto ¡Gracias!